Ha resultado tan provechoso lo que después del 16 de abril se ha logrado, como el haber surgido algo que unió a los guatemaltecos de todas las condiciones y en estas manifestaciones que se empezaron a realizar el 25 de abril, que ha facilitado también nuestro trabajo y el trabajo del Ministerio Público. Dificultades en cuanto a, podríamos decir, como una falta de colaboración en algunas dependencias, pero contando naturalmente que si lo que pretendíamos nosotros era buscar focos de corrupción, estructuras enquistadas, iba a hacer en general un trabajo que había que sortear muchas dificultades, muchas adversidades. Bueno, son muchas las que se podrían señalar, pero lo importante es que hemos podido ir avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!